que tal amigos de alabanzas cristo viene en esta ocasión tendremos a los hermanos chacón y paladines del reino déjanos un comentario desde qué partes escuchas estas gloriosas alabanzas de los hermanos yo tengo un salvador es Cristo el Señor en él yo tengo luz la vida en verdad pues él me ha dado paz cuando le conocí siempre caminaré a donde está Dios y con él moraré por la eternidad tomándose la mano de mi salvador camino al seguro pues voy conmigo a estar y sé que andando en luz tinieblas no habrá pues Cristo en la luz tomando de la mano de mi salvador camino al seguro pues voy con mi pastor y sé que andando en luz tinieblas no habrá pues Cristo en la luz tinieblas no habrá pues Cristo en la luz tinieblas no habrá pues Cristo en la luz y la luz tinieblas no habrá pues Cristo en la luz A mi vida el temor Jamás no ha de llegar Pues seguí andando en luz Siempre tú vivirás Volverá el igual mío Así es tan salvador Y salvo tú serás Por la eternidad Tomando de la mano De mi salvador Caminaré seguro Pues voy con mi bastón Y sé que andando en luz Y nieblas no habrán Pues Cristo en la luz Tomando de la mano De mi salvador Caminaré seguro Pues voy con mi bastón Y sé que andando en luz Y nieblas no habrán Pues Cristo en la luz ¡Gracias! 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 ¡Gracias Señor! ¡Gracias Señor! ¡Gracias Señor! ¡Gracias mi Dios! ¡Gracias! 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 De felicidad, de alegrías en mí, llenas mi vida Yo te siento en mí, porque tú estás en mi corazón Rangoso me das Señor, dame más vida, quita problemas y la tristeza Yo quiero glorificarte, también adorarte Quiero vivir, siempre cantando, quiero morir, testificando Las buenas nuevas, quiero anunciar A muchas almas, que necesitan de tu amor A muchas almas, que necesitan de tu amor Con Cristo en las bodas, muy pronto hemos de estar En las naciones todas, ahí hemos de encontrar Junto a los redimidos, gozando bendición Cantaremos unidos, allá es su mansión Junto a los redimidos, gozando bendición Cantaremos unidos, allá es su mansión Si tú, querido hermano, hoy listo no estás Con Dios el soberano, culpado tú serás Y para que tú puedas, a las bodas entrar Hoy tu alma, Él reclama, ven a reconciliar Y para que tú puedas, a las bodas entrar Hoy tu alma, Él reclama, ven a reconciliar Si tú, querido amigo, hoy listo no estás Recuerda que tú eres, esclavo en el pecar De Dios la invitación, escucha sin cesar Ya poco tiempo queda, dale hoy tu corazón De Dios la invitación, escucha sin cesar Ya poco tiempo queda, dale hoy tu corazón Si tú, querido hermano, hoy listo no estás Con Dios el soberano, culpado tú serás Y para que tú puedas, a las bodas entrar Hoy tu alma, Él reclama, ven a reconciliar Y para que tú, querido hermano, culpado tú serás Y para que tú, querido hermano, culpado tú serás Y para que tú, querido hermano, culpado tú serás El día de gozo y placer Los paladines y Moisés dicen a ti Lehová te guarde y pueda bendecirte Haga resplandecer su rostro sobre ti Y allá de ti, misericordia Vida feliz puedas tener en el mañana Llena de amor y muchas bendiciones Toda tu vida dediques al Señor Y de él recibas el fuego celestial Los paladines y Moisés dicen a ti Lehová te guarde y pueda bendecirte Haga resplandecer su rostro sobre ti Y allá de ti, misericordia Y allá de ti, misericordia Es Jesús, el hirio de los valles Es Jesús, la rosa de Sarón Como el hirio entre los espinos Así es su amor contigo pecador Nosotros le alabamos Con cánticos celestes Y les invitamos Que vengan a cantar Que es la voz que clama en el desierto Apareja del camino del Señor Y también de esas sus penas Predicaba San Juan en el desierto Y les bautizaba Para arrepentimiento Para revisión De todos sus pecados Y les bautizaba Para arrepentimiento Para arrepentimiento Para arrepentimiento De todos sus pecados Es la voz que clama en el desierto Apareja del camino del Señor Y también de esas sus penas Predicaba San Juan en el desierto Y les bautizaba Para arrepentimiento Para revisión De todos sus pecados Y les bautizaba Para arrepentimiento Para arrepentimiento Para arrepentimiento De todos sus pecados Música Cuando caminando por el mundo voy Puedo ver las huellas de saltar Guerras, hambre y gran confusión Son señales que Jesús cerca está La prensa y la radio se encargan de anunciar No te sacres en el mundo actual Frisidios, robos e injusticia social Todo es obra de Satanás Oh que alegría mi alma al recordar que mi destino no es aquí En este mundo lleno de maldad Tanto es más es que o de Dios lugar mejor Música Estadistas gobernantes buscando están La forma de salvar la humanidad Explosión demográfica y contaminación A mi nación Jesucristo es la solución Oh que alegría mi alma da Al recordar que mi destino no es aquí En este mundo lleno de maldad Tanto es más es que o de Dios lugar mejor Más espero de Dios lugar mejor Música Música Habiendo entrado Jesucristo Y pasando por Jericó Estaba saqueo el publicano Deseando ver a Jesús Como era un hombre chaparrito A un árbol de sicómoro subió Buscando maneras de ver ¿A quién? A Jesús el Salvador A Jesús el Salvador Habiendo visto al maestro Su deseo se le cumplió Teniendo también el privilegio De recibir la salvación De recibir la salvación Saqueo siendo chaparrito Y viviendo en Jerico Cuando Cristo pasaba por ahí ¿Qué le dijo? Saqueo Date prisa y desciende Que a tu casa voy a ir Que a tu casa voy a ir Entonces saqueo puesto en pie Dijo Jesús He aquí la mitad de mis bienes Doy a los pobres Y si en algo he defraudado a alguien Lo devuelvo a él Cuadruplicado ¿Qué le dijo? Saqueo siendo chaparrito Y viviendo en Jerico Cuando Cristo pasaba por ahí ¿Qué le dijo? Saqueo Date prisa y desciende Que a tu casa voy a ir 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 Oh Jehová, has examinado y conocido, ni sentarme y levantarme, ni pensar. Ni pensar, has entendido, has entendido desde lejos mis pensamientos. Descubriñas mi reposo y mi andar, y todos mis caminos los conoces, y todas mis palabras saben ya. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subieres a los cielos, estás tú. Y si fueres a los cielos, ahí tú estás. Si subieres a los cielos, estás tú. Y si fueres a los cielos, ahí tú estás. Si tomare la sala del alma, y habitare en el mar. Aún allí, tu diestra me guiará. Si digeré, las tinieblas me encubrirá. Aún la noche resplandece sobre mí. Aún la noche resplandece sobre mí. Omnipresente y omnisciente, es mi Dios. Es mi Dios. Señor, Señor, tuya es mi vida, también mi corazón. Hay vida como en Cristo, en él hay perdón. La vida que es en Cristo, se vive mejor. Señor, viviré Jesús. Ya por mí, ya por mí, se entregó, se entregó, dando su vida en la cruz. Ya por mí, se entregó, se entregó, dando su vida en la cruz. Yo quiero ser ejemplo, del mundo pecador, y quiero que conozca, a Cristo, a Cristo, el Salvador. la vida que es en Cristo, se vive mejor. viviré Jesús. Ya por mí, ya por mí, se entregó, se entregó, dando su vida en la cruz. Ya por mí, se entregó, se entregó, dando su vida en la cruz. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Desde aquella noche en ti, en verdad le conocí, yo he sentido una emoción, que no puedo describir. Es un don maravilloso, el sentirlo a Él a mí. Yo no pude soportar, esa gana de llorar. Él es Jesús. Él me perdonó, todos mis pecados, ya borrados son. Él nos quiere a todos, y sin distinción, ámalo en verdad, y feliz serás. Desde aquella noche en ti, en verdad le conocí, yo he sentido una emoción, que no puedo describir. Es un don maravilloso, el sentirlo a Él a ti. Yo no pude soportar, esa gana de llorar. Él es Jesús. Él me perdonó, todos mis pecados, ya borrados son. Él nos quiere a todos, y sin distinción, ámalo en verdad, y feliz serás. Amarlo en verdad, y feliz serás. Amarlo en verdad, Amarlo en verdad, y feliz serás. Amarlo en verdad, Amarlo en verdad, y me dijo, y me dijo, ven a mí. Siendo yo un pecador, respondí a su dulce voz, y desde entonces, para siempre, canto gloria, gloria y alabanza. sea a mi Jesús, y a su poder, que me transformó. Porque de gloria, en gloria, en gloria yo iré, por medio de Él, hasta el Padre Celestial. en gloria. Que glorioso, cuando Cristo, venga la tierra, otra vez, y esto corruptible, se vista de gloria. Ay, no habrá muerte, ni dolor habrá jamás, porque Él, nos pastoreará, y nos guardará. Gloria y alabanza, sea a mi Jesús, y a su poder, que me transformó. Que me transformó, porque de gloria, en gloria yo iré, por medio de Él, hasta el Padre Celestial. que me transformó, en gloria, en gloria. Todas las mañanas veo aparecer un sol que me alumbra con radiante luz. Sale muy temprano en un vislumbrar, al llegar la tarde, declinando va. ¡Gracias! ¡Gracias! En la noche oscura nunca dudaré si tendré angustias, penas y dolor. Respuestas sinceras de ti obtendré y todo problema siempre venceré. Oh Dios, te doy gracias por tu inmenso amor. Mi alma te encomiendo, cuídala Señor, si hoy descendieras yo escucharé. La final trompeta me despertará. La final trompeta me despertará. La final trompeta me despertará. Tengo miedo, Señor, tengo miedo, y no quiero dejarte de amar. Oye siempre mi voz, te lo ruego, no me quiero de tu lado apartar. Oye siempre mi voz, te lo ruego, no me quiero de tu lado apartar. Este mundo cargado de engaños y de tanta maldad yo no quiero. Que me lleve cautivo el pecado, pues a Dios para siempre prefiero. Que me lleve cautivo el pecado, pues a Dios para siempre prefiero. Mientras viva aquí en la tierra. Siempre orando a Dios viviré. Siempre a Él llevaré esta queja. De su lado no me apartaré. Tengo miedo, Señor, tengo miedo. Tengo miedo, Señor, tengo miedo. Quiero siempre estarme contigo. No me dejes, Señor, perecer. Quiero siempre estarme contigo. No me dejes, Señor, perecer. No me dejes, Señor, perecer. No me dejes, Señor, perecer. En la mar yo lo vi y jamás lo olvidé. Yo lo vi, yo lo vi en la montaña también. En la nube lo vi y en el amanecer. Yo lo vi y jamás lo olvidé. La sonrisa de un niño me habló. de su amor, de su amor, de su amor, de su amor, inefable amor, de mi Dios. En la estrella lo vi y en el amanecer. Yo lo vi y jamás lo olvidé. Es muy bello observar la creación del Criador y tener de su amor el amor que lo quiera estar. Más no hay nada mejor que encontrarlo a Él que a judir al altar de mi Dios. El amor de mi Dios lo declara el sol, el rocillo del campo también. Y en el trinar de las aves, las olas del mar, en lo cual es nuestra plan de Dios. En la serenidad del locazo fugaz, se transunta su gloria inmortal. Y la aurora esplendente de azul sideral, ese fluvio de su gran amor. Es muy bello observar la creación del Criador y tener de su amor que lo quiera estar. Más no hay nada mejor que encontrarlo a Él y acudir al altar de mi Dios. Amén. 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 Trabajaré Con seguridad en mi alma Que al terminar mi carrera le veré Trabajaré Con seguridad en mi alma Que al terminar mi carrera le veré Vamos saliendo de las calles de Egipto Vamos saliendo con gran seguridad Vamos llegando a las tierras prometidas Donde Moisés también las contempló Música Solo esperando que seas prosperado En esta senda de prueba y de dolor Trabajaré Trabajaré Con seguridad en mi alma Que al terminar mi carrera le veré Trabajaré Con seguridad en mi alma Que al terminar mi carrera le veré Señor yo te ruego que aumentes mi fe El mundo en que vivo El mundo en que vivo se encuentra sin paz No quieren seguirte les falta el amor Ni quieren tu voz escuchar No quieren seguirte les falta el amor Ni quieren tu voz escuchar Música Oh Señor oír mi clamor Quiero en tus manos estar Música Llena mi alma de gracia y poder Mi fe siempre aumenta Señor Música Las pruebas son muchas mi anhelo es seguir Música Yo sé que un día Corona tendré Música Te ruego que nunca me falte la fe Con ella vencer yo podré Te ruego que nunca me falte la fe Con ella vencer yo podré Música Música Oh Señor oír mi clamor Quiero en tus manos estar Música Llena mi alma de gracia y poder Mi fe siempre aumenta Señor Música 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 Ya es tiempo mis hermanos despertemos Del fatal y largo sueño despertemos Música Y llevar a todas las criaturas Música Música El mensaje de la luz de salvación Música 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 Sobreo Yo iré, yo iré a tu viña A toda raza, lengua y pueblo prediquemos El mensaje del Señor anunciemos Al predicar el Evangelio por doquiera El fin vendrá y Jesucristo volverá ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién la luz le llevará? ¿Quién irá? ¿Quién testigo le enterará? En mi viña son pongo a los obreros ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién irá? Mi viña hoy Yo iré, yo iré, yo la luz le llevaré Yo iré, yo iré, yo testigo le enteraré En tu viña son pongo a los obreros Yo iré, yo iré, yo iré a tu viña Yo iré, yo iré, yo iré, yo iré, yo iré ese día que sentí el llamamiento de jesús es un momento que jamás podría olvidar yo era un ciego que vagaba en el camino de oscuridad pero de pronto se me apareció su luz yo era un ciego que vagaba en el camino de oscuridad pero de pronto se me apareció su luz yo iba a tiendas caminando cuando mi jesús me habló y me dijo ven a mí oh pecador ya no vagues más perdido en caminos de dolor ven a mí que yo seré tu salvador ya no vagues más perdido en caminos de dolor ven a mí que yo seré tu salvador yo y y me y Arrepentido vine así a los pies de mi Señor Humillado, implorando su perdón Como dulce me decía, sabe pues o pecador El que cree en mi tendrá la salvación Un nuevo día el sol muy pronto alumbrará Ya nace la noche oscura terminará Las aves muelas, los pajarillos suelen cantar Todo el día está en tu cumpleaños a celebrar Gracias a Dios ahora cumples un año más Felicidades, felice Cristo en tu corazón También tus padres y tus hermanos dicen así Felicidades, querido hijo, amado hermano Felicidades, querido hijo, amado hermano Felicidades, perdí duda Felicidades, querido hijo, amado hermano Los mandamientos has de guardar en tu corazón Mil largos días y muchos años tú has de vivir No faltará misericordia, rey de la paz Gracias a Dios ahora cumples un año más Felicidades te dice Cristo en tu corazón También tus padres y tus hermanos dicen así Felicidades querido amigo, amado hermano en Cristo Jesús ¿Por qué te sientes triste y abatido? Si has conocido las promesas del Señor Porque al llegar la prueba das tu caída Siguiendo a Cristo recibirás consolación Recibirás Paz y consuelo en tu alma Y tu confianza en él tendrá seguridad Seguridad Perseverando y caminando bajo sus alas Tu corazón de bendición me llenarás Música Que grande es comprender tu amor sublime Y recibir de tu gozo en nuestras almas Quebrantas el dolor y la tristeza Señor te pido que me des de tu poder Recibirás Recibirás Paz y consuelo en tu alma Y tu confianza en él tendrá seguridad Y tu confianza en él tendrá seguridad Tu corazón de bendición me llenarás Tu corazón de bendición me llenará Música El día viene cuando no habrá mañana Todo el día viene cuando no habrá mañana Y nuestras lágrimas él nos enjugará Todo el que cree en el Hijo de Dios En aquel día tendrá que ir a gozar Todo el que cree en el Hijo de Dios En aquel día tendrá que ir a gozar Pero hay del alma que no se encuentre lista Por vanas glorias que quiere aquí gozar Ahí será aquel triste lamento Por no querer a Cristo aceptar Ahí será aquel triste lamento Por no querer a Cristo aceptar Música Música Pero feliz el que está en Jesucristo Gozarás Gozará allá en la boda celestial Cantando glorias, aménes y aleluya Serán por siempre y por toda la eternidad Cantando glorias, aménes y aleluya Cantando glorias, aménes y aleluya